Con producción de la música de Rueñay El rey de la bancurria Juan Tito Señor presidente, me hay mi promesa Y a pan y a perrona, manaya un canallo Altos funcionarios y marro hasta aquí Y a pan empresada, vende isla está rico Así son los políticos Prometen y prometen Eso, eso Señores congresistas, me hay mi promesa Y a pan escuelata, vizia chainillo Carpita y pascancho, mis etarrón y manta Chainacha canancara, que viva el gobierno Orgullo peruano y domingo del mundo Cusco Elecciones tiempo Chayaramo venga La pan y a perrona Engañas callata Campes en la ronda Manayoya resta Chacrayanca es paico Manataj valenyo En estas elecciones Vencemos bien el momento de votar Ojalá no nos equivoquemos nuevamente Y a pan ambulante Marginas callata Ay palang carona Manayoya resta Y a pan y a carona Manayoya resta Y a pan empresada Vende isla está rico Vamos miseria alias Promoviendo, difundiendo siempre lo nuestro Así, 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 así Y a pan y a tapín, me estoy con atar Y a pan y a tapín, me estoy con atar Promoviendo, salta y doña, me estoy con atar Cerveza, chayata, me estoy con atar No cae a pobreca, no cae a borchaca No cae a pobreca, no cae a borchaca A la noche, me estoy con atar Rápido, gacha, me estoy con atar Vamos Baila que baila, cosa que goza Jesús Torres Y seguimos viviendo Por Cauri ¡Arriba, caca! ¡Ja, ja!